Buenos días, Señor Jesucristo. Reciban las bendiciones del Padre Celestial. Yo soy Pastora María Guerrero y estoy hablando contigo, contigo directamente. ¿Sabes por qué? Porque esta es la segunda parte de la acción de perdonar. ¿Y cómo? Confiando en el Señor Jesucristo y dándole toda la gloria a Él. Porque la victoria la tendrás a través de Él. Esta es la segunda parte de perdonar, perdonar. Yo sé que es difícil para todas las personas, inglés, español, chino, griego, hebreo. El mundo es difícil, es difícil perdonar. Pero aquí está la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, versículos 44 y 45. Dice, Él no hace excepción de personas. Él igual ama al que es injusto y al justo. ¿Pero qué podemos hacer? Seguirlo a Él. Seguir a Jesucristo solamente. Hablo contigo, contigo que estás en problemas, contigo que quieres cambiar. Acepta, perdonar, perdona. Miembro de tu familia, amigos, gente de la iglesia, a quien sea que te haya ofendido, perdónalo, perdónalo. Voy a seguir adelante. Jesucristo llamaba para amar a todos. Nosotros necesitamos amar a nuestros enemigos, a nuestros enemigos, aún a los que nos persiguen. Sabe que hay veces que uno no, no sabe ni quién lo está persiguiendo, por teléfono, personalmente. Y es como una persecución para hacerle interesarse, como decir en español, murmurar, murmurar de usted con otra persona. Pero ¿qué? No se preocupe. Entréguele a esa persona a Dios. Y Él, Él sabrá qué hacer con Él. Amor. Amor no son simples sentimientos, pero las acciones son de más importancia. Estas acciones incluyen oración, porque sólo a través de la ayuda de Dios es el amor posible. Quien ame aún a sus enemigos es como Dios. Los colectores de taxes son generalmente nombrados como traidores, porque ellos están contratados por Roma para colectar taxes. En Marcos 11, 25, 26, dice, Y cuando estés orando, perdona si tienes algo contra alguno, para que también nuestro Padre, que está en los cielos, nos perdone a nosotros nuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre, que está en los cielos, os perdonará vuestras ofensas. Dios nos quiere transformar como Él, listo para perdonar cuando nosotros estamos equivocados. Nosotros nos equivocamos todos los días y a cada momento, pero Él nos perdona. Siempre pide ayuda. Señor, perdóname, dije algo malo, no hice bien las cosas. Él te perdona. Él te perdona. En Mateo 6, 14, dice la palabra de Dios, Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros nuestro Padre Celestial. Perdonar, perdonar, es un requisito para nosotros los que seguimos a Jesús. En Romano 12, 20, Así que tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, asco de fuego no tonará sobre su cabeza. Cuando nosotros tomamos venganza, ¡Qué feo! Cuando nosotros tomamos venganza, estamos tratando de tomar el lugar de Dios. Nosotros queremos ser, castigar, castigar a las personas. No, nosotros no podemos juzgar a nadie. Él tiene reservado el lugar para Él, el derecho de devolverle al enemigo con asco de fuego sobre su cabeza, haciendo bien a quien ha estado equivocado. Podemos hablar con Él. Que te haya, o que al que te haya ofendido, llevarle al arrepentimiento y a Cristo Jesús, en lugar de atacarlo o contraatacarlo. En Lucas 6, 35, 38, dice, Ama pues a vuestros enemigos y hazles bien. Y presta, no esperando. ¿Cuántas veces usted ha prestado dinero? ¿Ah? ¿Eh? ¿Y cuántas veces usted ha pedido si tiene necesidad? ¿Y qué? ¿Ha pagado usted todas las veces? No, ¿verdad? Entonces, si uno, si alguien viene y le pide prestado, si lo tiene, préstele y no espere que se lo van a regresar. Y será nuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sea pues misericordiosos, como también nuestro Padre es misericordioso con nosotros. No juzgues, no juzgues y no serás juzgado. Qué bonito, ¿verdad? No condenes y no serás condenado. Perdona y serás perdonado. O sea, es lo opuesto, ¿sí? Todo viene. Los beneficios, las bendiciones vienen. Porque tú actúas correctamente, de acuerdo con las palabras de Dios. Da y se te dará. Medida buena y apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que mides, te volverán a medir. Y, acuérdate, no hagas mal a nadie. Si puedes hacer el bien, hazlo. Y si puedes, una palabra de aliento, el amor de Dios, un consuelo, un apoyo moral, no simplemente es dinero, es un apoyo moral de corazón, una palabra de sin. Y pasar la palabra de Dios. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien y el malo. Déjeme le digo, cuando usted, al que lo ha ofendido, usted le hace bien, seguro, seguro, estoy segura de que esa persona se sorprenderá y se sentirá, ¿por qué me perdona? Se preguntará, ¿por qué me perdona si yo le hice mal? Déjeselo al Señor. En Salmo 130, versículo 4, dice, Pero para ti hay perdón, para que seas reverenciado. Sin perdonar nadie puede ser puro suficientemente y pararse en la presencia de Dios. Recuerda, no puedes ser puro si no perdonas y pararte en la presencia del Altísimo para ser reconocido como qué, como hijo de Dios. Te estoy hablando a ti. Saber, pues, esto, hermanos, que por medio de Jesús os anuncia perdón de pecados, la salvación. En Salmo 103, versículos 1 al 6, dice, Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de tus beneficios. Y Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él es el único que te perdona. Recibe las bendiciones de Él y bendícelo a Él por darte todo lo que tienes. Que sea poquito, que sea mucho, que sea lo que a Él le plazca. Él te dará. El que sana todas tus dolencias, el que rescata del pollo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila, escucha este versículo, número 5, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. El Señor es el que hace justicia. La justicia es de Él. De Él, déjasela a Él y derecho a todos los que padecen violencia. No tomes tú la justicia por tu mano. Él es el único que puede juzgar al otro porque nosotros, nosotros, y me cuento y me incluyo, cometemos errores. En el Salmo 103, el llamado para alabar al Señor es basado en beneficios para todos. Alma mía, el salmista exhorta a cada uno a alabar al Señor Jesucristo con toda su vida. Beneficios son las bendiciones del Señor mencionadas. En Romano 10, 9, dice que si confesares con tu boca, escucha, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó, los muertos serás salvo. Esto son recomendaciones de este libro, de la Palabra de Dios, de la Biblia. Todo está escrito aquí. Perdona y serás perdonado. Perdona y serás perdonado. Crea en Jesucristo. Él es el único que puede salvarte del pecado. Sanar tu vida. Encargarse. Darle el control de tu vida. Para concluir esta mañana con este mensaje te voy a decir algo. Hay oración. Una oración chiquita, pequeña, pero con todo tu corazón y con todo tu espíritu dirigida al Señor vale más que todo lo que sea. Él te está escuchando. Él quiere que tú cambies. Él quiere que tú seas. Él pertenezca a Él. A Jesucristo. Él es el único Señor dueño del mundo. El mundo más allá de todo, del oro y la plata. Si tú necesitas trabajo, si necesitas casa, si necesitas un techo o lo que necesites, ropa. Él te lo dará. Él te lo dará. Y la oración es, Señor, yo admito que he pecado y he estado pecando ante ti, Santo Señor Jesucristo. Yo quiero cambiar mi vida, mi manera de vivir y no pecar más. Recuerda, esto es una promesa. Yo quiero cambiar mi vida, mi manera de vivir y no pecar más. Yo confieso a Jesucristo como mi Salvador y pongo mi vida en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Arrepiéntete, perdona y verás la gloria de Dios porque Él está escuchando tu oración, está escuchando tus necesidades, está escuchando lo que tú necesitas para tu vida, para hacer un cambio total de tu vida, alejarte del pecado, del alcohol, de las drogas, de lo que te está molestando en tu vida. Él dijo, coge tu cruz y sígueme. Y Él pagó todo en la cruz del Calvario. Todo lo pagó por ti, por mí y por toda la humanidad. Él pagó la pena mayor sacrificando su vida, poniendo su vida en aquel madero, pero ¿qué? Conquistó el mundo y resucitó, y resucitó. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Dios, Señor Jesucristo, cambia tu vida. Esa es la oración. Pon tu vida en sus manos. Señor Jesús, gracias, recibe bendiciones siempre de Cristo Jesús. Gracias, Señor Jesús, por esta enseñanza. Bendito seas. Hasta la próxima. Gracias, Jesucristo. Amén. Amén.